hey amigos de youtube como están en esta ocasión les voy a presentar ht nk de modelo 2024 con medidor de combustible empecemos vamos a ver cuáles son las diferencias que trae esta motocicleta a diferencia de su predecesora que también tenía tacómetro digital como podemos observar aquí prácticamente el mismo tacómetro lo que es de diferencia es que acá tiene el indicador de combustible y que este tacómetro no trae guayas de velocímetro como pueden ver por aquí sino que ya trae un sensor de velocímetro vamos a mirar bien qué tantas son las diferencias y si es viable si es factible colocarle a la anterior a este medio de combustible y que tanto tocaría hacer para poder ponerle un indicador de combustible como se puede observar aquí ya el sensor o medidor de combustible viene en la parte derecha a diferencia del vídeo anterior que le mostré yo que en el motocarro nuevo viene del lado izquierdo junto a la llave de gasolina vamos a observar cómo es este sensor de gasolina y qué tanto habría que hacer para la instalación de este medio de combustible bueno lo que se puede observar es que un sensor bastante básico sencillo muy parecido al que trae la cat especial y vamos a ver qué modificación trajo el tanque bueno aparte de que trajo este orificio aquí lleva rosca aquí en el tanque bueno esta instalación la podemos hacer de pronto en nuestro tanque utilizando un helicoil que quede aquí fijo hacer el orificio y me imagino que este sensor debe venir así completo tal y como lo vemos con su caucho y todo bueno este va así este lado si van la instalación para que cuando la gasolina vaya su vaya aumentando y va subiendo y va marcando indicando en el talcómetro bueno este cable si compramos de pronto el talcómetro actual este cable debe ir directamente al talcómetro estos colores de calor vamos a encontrar sólo tocaría alargar la línea de los cables de los cables hasta arriba hasta el talcómetro y conseguir en el medidor de combustible y por ende también cambiar el talcómetro porque tiene que indicar el combustible cabe la redundancia o colocar el del carguero que también es factible para la cuestión del sensor de de velocímetro prácticamente la misma caja como la traía el modelo anterior sólo que éste como el tableros digital va a trabajar con con un sensor o sea con un voltaje a diferencia de la guaya pero si se podría hacer la instalación apenas tenga la oportunidad les voy a mostrar cómo es que se podría hacer para dar el talcómetro del carguero que me parece que es más bonito y más completo que éste y que en el caso de lo de la nkd que tiene el talcómetro digital con guaya no sería necesario comprar el sensor de velocímetro porque para actualizar la nk de anteriores que tienen talcómetro digital habría que conseguir talcómetro sensor de velocímetro medidor de combustible y hacer la instalación por lo demás veo que todo lo mismo no ha cambiado no tiene nada extraordinario diferente solamente esto bueno amigos espero que hay gustado este corto vídeo ya saben dar al like suscribirse y compartir